¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos al Barrio de la Boca. Bienvenidos a La Bombonera. Con Mario Alberto Kempes, como siempre en la compañía. Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Será un lindo partido. Ojalá para el recuerdo. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partidos. ¡Borbe de intercepción del juego! ¡Gran pase por arriba y promete! ¡No, papá, si no era! ¡No, si no! ¡Ha llegado limpio la pelota magistral! ¡A continuación el lateral! ¡Qué bueno el pase y peligro! ¡Estas manos le están diciendo que no a la pelota! ¡Para cuándo el despeje! ¡No puede mantener la pelota! ¡Una pelota endiablada que termina rechazada! ¡Ahí tiene la pelota atadita! ¡Puede ser una buena! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Une! ¡Molcurra! ¡Se abre el grifo! ¡Se desalta la alegría! ¡Se abre el marcador! Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Y es que seguimos con el partido 1 a 0. ¡Pase filtrado! ¡Quién recibe! ¡Pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue del fino! ¡Se pueden abrir posibilidades acá! ¡Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa! Francis McAllister La dejada de la pelota justita el rival ¡Se animó! ¡Le saca pintura el traveseño! ¡Cabani! Venía de posición irregular cuando recibe bien levantada la bandera El equipo local que perde por casi nada Ya se acerca el final de este primer tiempo Yo creo, Fernando, que la historia de este equipo dice mucho, ¿eh? 45 minutos Esta jugada podría ser gol Sin inconveniente para el arquero Justo les ha quedado la pelota Ahí tiene con quien apoyarse Ahí no más, en zona de peligro, ¿podrá ganotar? ¡Pase filtrado! ¡Ahí está! ¡Esto puede llevar paz y calma este equipo! ¡Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad Para el peligro de gol! Mirá que hay que tener experiencia Para ver cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Que era el gol Se viene el segundo tiempo de la bombonera Hermosa barrida Darío Benedetto Deja atrás a la defensa Se viene una buena oportunidad ¡Ahí entró! ¡Cayó en el descuento! Y no solamente por rapidez, ¿eh? Porque este también maneja muy bien la pelota Y la jugada termina en gol Se mueve de nuevo la pelota Y la boca que sueña con el empate Lo tienen ahí cerca Atento con esto que puede venir el gol ¡Buen bloqueo! ¡Se fue el peligro! Es mucho mejor conceder un tiro de esquina Que un gol Ha estado muy bien la defensa ¡Le va a pegar! Si esto era con la pelota vieja Le quedaba un moretón Acá puede venir un contragolpe Ahí está, de nuevo tiene la pelota Esa pelota que pasa apenas por detrás Pero podría sorprender al arquiro ¡Se viene el gol! ¡Cayó nomás! ¡El gol del empate por fin llegó! La verdad que esto es lo que nos gusta Cada jugada siempre es un peligro el gol Y algunas de ellas hasta terminan en goles ¡No han conseguido empatar el partido! Continúa con el esférico El disparo Aguanta bien el remate Pero siguen jugando la pelota Y han conseguido alejar El peligro era buena Ahí se viene el gasto Que pinta bien esta Los reflejos del arquero Permiten que el marcador Sigue igualado Estaba pidiendo por apoyo Y ahí los tiene ¡Disparo peligroso! Pero el arquero se termina Quedando varillas sin problema alguno Ha estado espectacular Recuperando la pelota Quedan 10 minutos por jugar ¡Escucharon 10 minutos! Ahora se han quedado con la pelota ¡Cavani! ¡Ahí va el disparo! ¡Al arco! Ha tapado bien esa pelota Le han prohibido pasar nomás Acá se viene para romper el empate en la pizarra Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa Levantando el cartelito Un minuto le dan al partido Y se termina el final del partido Sin que se saquen ventaja alguna Igualados